Hola, hola querida familia, pues aquí venimos con un nuevo video y en este video tenemos a Arely aquí cocinando en el aire libre. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer? Este, una, es algo fácil, una sopita Maggi con verdurita. Una sopa Maggi al 100% campesina, ¿verdad? Porque esta sí es como en verdad es la sopa Maggi, sin pollo, sin nada. Así de que, pues, y este es lo más rico, ¿va? Sí. Ahí estamos viendo, para este voy a ocupar papita, pipián, zanahoria, ejote, ¿solo eso, va? Sí, aquí tengo chile, cebolla. Ah, y aquí está. Y tomate. Chile, cebolla y tomate. Bueno, pues. Ahí usted quiere, le puede echar algo de fila, ayote, de lo que quiera. Así es, así que. Pues ahí usted puede agregarle todo lo demás que le guste. Bueno, pues aquí seguimos ya con, preparando los ejotes. A estos se les quita la puntita. Porque si ustedes se fijan, ahí en la puntita les sale, bueno, como hilo. Y al no quitárselo, pues, aunque ustedes muerden, le jote. A veces lo hace así, lo despenica así, lo muerde y queda el hilito. Entonces es mejor quitárselo. Algo fácil, económico y rápido. Si usted llega del trabajo y no haya que hacer, pues vaya rapidito y si tiene los ingredientes, haga una sopita magui. Con las verduras que usted desee, ¿verdad? Porque hay veces no le gusta, ay, se rebalzó. Hay veces no le gusta la cebolla, pues no hay problema, no se le puede echar. Esto es solamente una forma como nosotros aquí humildemente nos alimentamos. A ver, yo le voy a cortar a este, a la va la verdura. Bueno, pues. Bueno, pues aquí seguimos ya. Preparando esta rica y deliciosa sopita magui. Y por ahí no hay limón, así hay. Bueno, pues esto lo voy a gastar. Vamos a echar así ahora. Vaya, la hago redonda. Uy. Bueno, vamos a volar. ¿Este cuchillo o no? No tiene fin. Vaya, sí, va, sí. Ahora sí. Y como decimos, a veces los cuchillos no tienen filo. Pedro, toca un medio nuestra piel. Ahí sí. Ahí sí. Y para pelar verduras, para picar, no tienen filo. Esto es algo fácil de preparar. De preparar. Te llega rápido y quiere comer ligerito, pues una sopita magui. Oye, ¿tiene que mejor le gusta este, solo la sopa así, sin nada? Ajá. Pero así no. Sí, como cada quien, ¿verdad? Come distinto. Tiene distintos gustos. Quizás no me la comiera. Sí. Sí. Vaya, y yo cuando hago sopa magui, me gusta comprar este, si quiero una libra de menudo. Ajá. Ajá, y compro menudo y le echo. Y solo papa nomás. Y arroz. Ajá, y de ahí nada más. Como dicen que la, la verdura es la mejor vitamina. Sí. Aquí este, creo que también yo le voy a echar este, huevo. Un huevito. Y arroz le echa, ¿no? Sí. Ah, también. Esto quizás no me se va a mochar porque casi solo a Tatianita le gusta la zanahoria. La zanahoria. Yo cuando voy a cocinar y ocupo zanahoria, tengo que sacar, si voy a ocupar una zanahoria para la receta, saco dos. Ajá. Si voy a ocupar tres zanahorias, dos zanahorias para la receta, saco tres. Ajá. Porque ocupo dos y ya les he comido uno. Ajá, porque a él le gusta, pero así cruda. Ajá. Va, ella está listo, eh. La verdura. Me molé la tabla. Sí, todavía falta. Pues ahí estamos subiendo. A la panza para que le dé sabor a la sopita. También, al no echarle cebolla, a veces no queda, o sea que con la cebolla agarra un sabor bien rico. Y hay quienes que no usan cebolla, sino que ajo. Queda un sabor más rico todavía. Se lo vamos a echar grande porque a nadie le gusta. Pero para que le dé saborcito. Vale a esto, como hasta cuando ya lo echemos, lo vamos a echar porque no lo podemos echar en el agua, ni esto. Bueno, pues entonces vamos a continuar después. Bueno, pues querida familia, aquí seguimos ya con el video de la sopita Maggi. Así que aquí estamos viendo que ya está echándole el agüita. Vamos a echar a traer la verdura. Uh-huh. ¿Listo como ya había lavado antes de que? Sí. Espérate para que refresque un poco la verdura. Y esta pues es una forma como nosotros comemos aquí en el campo. Como salió un anuncio antes, puro sabor del campo. Ya de un solo le vamos a echar la cebollita y el tomate para comerlo. De un solo y al fuego. Al fuego. Pues estamos viendo, miren. No, pero al menos podemos poner otra cosa con el anuncio. Sí. Y como si se pica, no suelta el jugo. No, igual. Algo vamos a poner al fuego. ¿Juego o fuego? Fuego. Fuego, con F. Y otra vez está con el flash encendido. Siempre me olvido quitárselo. Bueno, hoy este vamos a... Ya lo pusimos. Vamos a ir a lavar el poquito de arroz. Uh-huh. y la sopita para echársela ahorita mismo si ahorita bueno pues entonces vamos a esperar que Are lave el poquito de arroz para agregárselo de una sola vez verdad, después va la sopa de pollo con fideos y así de que para hacer esta rica y deliciosa sopita no necesita tantas cosas verdad, sino que solamente verdurita verdad, pues como cada quien cocina distinto yo en mi caso le echo menudo, más si lleva buchitos de pollo hombre, queda más rico o hay quienes que dice que no le echa menudo así de patas ni buche o pescuezo, sino que buscan hígados dice y mollejas compran las libras compran las libras dice ahí es donde empiezan ellos a preparar la sopa magui y hay quienes que hacen sopa de magui con pollo yo porque se me fue el pollo no lo pudiste agarrar se fue tuvo suerte el pollo o el pollito que puse en mi estado que es uno dentro de unos pocos meses y mmmm no lo vamos a echar mucho consomé porque la sopita magui es a la lucha así es se la vamos a echar de un solo porque como solo verdura que hablan de ligerito si no si dejamos que esperar que herva la verdura y después echar mucho se va a recocer la verdura así que de un solo bueno pues entonces ahora vamos a esperar que esté ya que vaya este herva y esté blandita un poquito la verdura porque le voy a echar huevo también mmmm bueno pues entonces vamos a esperar bueno pues aquí seguimos ya con la sopita magui ahora le voy a echar los huevitos se ve rico y sabroso ahí tiene que le gusta este revolverlo revolverlo así es se lo ponen pero ya revuelto a la sopa de de pescado a la sopa de pescado si le echan así si ya lo iba a meñar vaya bien y hoy hasta que sirva ajá hasta que ya vaya a comer el mero mero y así que vamos a esperar que esté para luego mostrarla bueno queridísima familia yo creo que ya estuvo la sopita ¿verdad? ya ya estuvo ya vamos a ver entonces una rica sopita tradicional ¿de qué fue ahora? solo era de sopa magui con verdurita una rica sopita de verdura con magui algo así lleva huevo huevo huevito huevito riquísimo y sabroso para disfrutar a la hora de que usted estime conveniente muy fácil de preparar ¿verdad? si fácil así de esta manera usted puede hacerlo para disfrutarlo en el momento que usted estime conveniente ¿verdad? así que algo más que quiera agregar usted solamente saludos para todos los suscriptores para toditos bueno entonces aquí de esta manera pues decimos gracias por estar pendiente de nuestros videos ayúdenos a compartir por favor los videos para seguir creciendo ¿verdad? así que saluditos para todos y así ha quedado la rica sopita nos vemos en un próximo video